Hola amigas, ¿cómo están? Espero que bastante bien. El día de hoy les voy a mostrar un tip muy rápido de cómo cambiarle el pañal rápidamente a su bebé y es el siguiente, ¿ok? Pues obviamente necesitan un bebé. Lo vamos a poner donde ustedes lo pongan, ya sea en su cambiadora de pañales o en su cama, donde ustedes los pongan, ¿ok? Pues lo que vamos a hacer es tomar a nuestro bebé, ponerlo en posición como para cambiarle el pañal y después tomaremos el pañal nuevo. Eso especialmente lo van a utilizar como si cuando van a las tiendas, ponen el pañal debajo de su bebé, el nuevo. Como cuando van a las tiendas, ustedes saben, y tienen que cambiar el pañal del bebé súper rápido, le quitan, obviamente toman el pañal viejo, así le levantan los pies a su bebé, lo limpian como lo tengan que limpiar rápidamente, quitan el viejo y rápidamente ponen el nuevo. Quitamos, bueno yo quito esto de aquí porque lo estaba tapando, cerramos el pañal, cerramos el guan, sí, y listo. Tenemos nuestro pañal, hemos hecho nuestro cambio de pañal. ¿Qué les pareció este video? Espero que les sea de ayuda para cuando estos momentos rápidos, que tenemos que cambiar un pañal así en 1, 2, 3. Y es un tip que les quería pasar el día de hoy, que estén muy bien y que Dios me les bendiga. ¡Bye!